Hola que tal como estan? Bienvenidos a este nuevo video que espero sea de tu total agrado. Hoy vengo a hablarte un poco de una tierra inmensa y maravillosa ubicada en nuestro territorio nacional. Se trata del Eje Cafetero. Quédate y conoce un poco de su cultura, sus lugares, su grandeza y su inmensa belleza. El Eje Cafetero es una región de Colombia ubicada en los departamentos de Caldas, Rizaralda y Quindío. Además de las regiones del noroccidente de Tolima, el suroeste de Antioquia, el norte y oriente del Valle del Cauca y sus ciudades capitales Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué. Fue una notable productora de caucho a comienzos del siglo XX, pero luego se dedicó al café. Dada su importancia cultural, la UNESCO decidió declarar parte de esta zona como Patrimonio de la Humanidad en el año 2011 para reconocer el paisaje y la cultura más representativos de esa región cafetera, a la cual se le denominó Paisaje Cultural Cafetero. El Eje Cafetero es una de las zonas turísticas más visitadas de Colombia y etapa casi obligatoria de cualquier viaje en el territorio nacional. La región, con el legado paisa y bayuno, ha creado una identidad propia de costumbres en torno a la centenaria tradición cafetera y con ella ha desarrollado una cultura turística encomiable que se ha convertido en uno de los símbolos del país. La región ha desarrollado importantes parques temáticos pioneros en Colombia y en el continente. Algo muy curioso en esta región es la masiva utilización de los vehículos Jeep Willys norteamericanos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pueden verse por todas partes como elementos de transporte de personas y carga. Este tipo de vehículos se ha convertido casi que en un sello característico del Eje Cafetero. El rasgo más importante de la industria turística de la región es el hecho de que se basa en la oferta de hoteles autóctonos de la región, todos con identidad propia de los cafeteros de la zona. Muchas haciendas y casonas tradicionales rurales, con actividades habituales de campo, se han acondicionado para servir de alojamiento y hospedaje para muchos turistas. Hoteles llenos de vida y tradiciones de los primeros colonos antioqueños, con cafetales llenos, totalmente llenos de historia. Los amantes de la naturaleza encontrarán en las haciendas cómodos alojamientos y lo más exclusivo de la gastronomía de la región. Además, programaciones para efectuar recorridos por los cultivos de café, también cabalgatas y aventuras turísticas por los alrededores y poblaciones cercanas. Esta hermosa región ha desarrollado espectaculares atractivos turísticos dignos de conocer y llevarse un buen recuerdo de ellos, atractivos parques temáticos vioneros en Colombia. Al igual, muchos de sus municipios han conservado parte de la arquitectura tradicional. En la región encontramos el Parque Nacional del Café, que está ubicado en el municipio de Montenegro, en el Quindío. En el sitio se encuentra también el Museo de la Cultura Cafetera, donde se observa el proceso de la producción del grano hasta el saborear un tradicional café de Colombia. Este museo, como todos los demás parques temáticos, es una réplica de la ciudad colonial, donde el turista disfruta de espectáculos de baile y música autóctona, de visitas panorámicas desde teleférico con un paisaje exuberante y de diversas atracciones mecánicas. También encontrarás el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, más conocido por sus iniciales Panaca, ubicado en el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío. Su característica fundamental reside en que, a diferencia de los zoológicos, el visitante se sumerge en un contacto personal y directo con animales de granja, y también disfrutar de actividades y espectáculos programados con dichos animales, y la realización de caminatas acordes al espacio del sitio, que permiten adentrarse en un mundo lleno de zonas verdes y guaduales. También podrás visitar el Parque de los Arrieros, ubicado también en el municipio de Quimbaya, un lugar con actividades de recreación, esparcimiento y aprendizaje, en torno a la cultura de la arriería, a través de escenarios artísticos, culturales y áreas de entretenimiento. Pero si lo que te interesa es el ecoturismo, entonces podrás visitar el Parque Nacional Natural Los Nevados. Se encuentra ubicado en la cordillera central, en la región andina de los Andes. Su superficie hace parte de los departamentos de Caldas, Rizaralda, Quindío y Tolima, y está repartida entre los municipios de Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Salento, Villahermosa, Anzuategui, Santa Isabel, Murillo e Ibagué. El parque cuenta con numerosas lagunas, páramos y en sus cumbres, nieves perpetuas. La fauna y flora del lugar son de importancia trascendental para la biodiversidad colombiana. Para ingresar al parque, existen diferentes rutas turísticas que parten desde la ciudad de Manizales. También está el recorrido de la cultura cafetera, Recuca. Ubicado en la vereda Calle Larga, municipio de Calarcá, es una tradicional finca cafetera. Los nativos de la región muestran a los turistas las labores propias de la cultura cafetera. Ofrecen un café caliente hecho en agua y panela. Inmediatamente después, con atuendo típico, canasto y machete al cinto, inicia un largo recorrido que narra la historia del grano, desde Etiopía, Arabia y Holanda hasta América. Si te apetecen los planes tranquilos, entonces te puedes maravillar con sus pueblitos. Aunque la mayoría de los pueblos del eje cafetero conservan la tradicional arquitectura de la colonización antioqueño-bayuna, algunos pueblos destacan por ciertas peculiaridades. Tal es el caso de Belén de Umbría, destino turístico de Rizaralda. Este pueblo posee el Museo Eliseo Bolívar como patrimonio nacional, Parque Natural Santa Emilia y la Selva como reserva natural. También encontrarás Salento. Ubicado en el departamento del Quindío, es uno de los pueblos más bellos de Colombia. Conocido por sus casas coloniales y por el Valle de la Cocora, unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal, en donde se puede encontrar la Palma de Cera, que es la más alta de todo el mundo y árbol nacional de Colombia. También te recomiendo Quimbaya, uno de los pueblos más turísticos de la región, debido a sus parques temáticos, hoteles de primera categoría, como por su gastronomía y el Festival de Paroles, celebrado entre el 7 y el 8 de diciembre. En la región también puedes disfrutar los amantes de los deportes extremos, ya que operadores turísticos de la región ofrecen kayaquismo sobre el río Barragán, parapente en Calarcá y Buenavista, canopay en Armenia, puenting en Pereira, al igual que montañismo, senderismo y alpinismo, entre otros deportes. Pero si lo que quieres es encontrarte con diversos sitios culturales y religiosos, también podrás ubicar el Museo Arqueológico Quimbaya, ubicado en la ciudad de Armenia. Guarda en su interior toda una muestra arqueológica de la etnia Quimbaya, que habitó la zona hasta antes de la llegada de los españoles, cultura que se caracterizó por su gran orfebrería. Además, el museo cuenta con hermosos jardines que lo rodean, donde también se encuentran muestras de las plantas típicas, todo ello en conjunto con el hermoso diseño del edificio. Si te gustan las iglesias, está la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de Marizales. Es un templo católico, sus 106 metros de altura la convierten en la catedral más alta de Colombia. Tiene un área de 2.300 metros cuadrados y una capacidad para 5.000 personas. Dentro de sus atracciones está el Corredor Polaco, que está ubicado en la parte más alta de la catedral. Está el Café Tassioli y su majestuoso Valdacchino, que es un docel soportado en columnas sobre el altar principal. Varios guías especializados ofrecen paseos turísticos. También podrás encontrar la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Es una iglesia catedralicia de culto católico, ubicado en Pereira, capital del departamento de Risaralda. El templo está consagrado a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de la Pobreza. Bueno, y como puedes ver y escuchar, El Eje Cafetero te ofrece un sinfín de opciones para divertirte, conocer y maravillarte con sus incontables atracciones a lo largo de toda la región. Espero que te haya gustado este pequeño recorrido por una de las regiones más hermosas de nuestra bella Colombia. Si te ha gustado este video, no dudes en regalarme un like. Además, te invito a comentar si ya has estado o si deseas conocer esta magnífica región. Antes de irte, no olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal. Encontrarás otros videos con más lugares hermosos de Colombia. Gracias por quedarte hasta el final y hasta pronto.